A pesar que el censo de damnificados ya se cerró, la gobernación de Nariño continúa con la atención prioritaria. Se vieron afectadas unas viviendas, tenemos el censo definitivo, 83 viviendas fueron afectadas, 63 están en este momento con una atención prioritaria, vamos a elevar esa petición al gobierno nacional, así el gobierno nacional el día sábado nos haya dicho que el censo se ha cerrado. Estas emergencias las vamos a atender con el municipio y vamos a solicitar así mismo, como lo solicitó el municipio de Paso y el apoyo para estas familias en este municipio. El recorrido por la zona de influencia volcánica se mantiene teniendo en cuenta que hay familias que esperan ayudas. El censo, por más cerrado que esté, tenemos casos, yo estuve el día viernes en horas de la tarde en una reunión con la comunidad indígena y con la comunidad campesina de Genoa, donde ni siquiera habían hecho visita los funcionarios de la alcaldía. La sismicidad ha disminuido, sin embargo las alertas se mantienen.